Bienvenidos al pronóstico para la noche de hoy y madrugada de mañana jueves 19 de marzo de 2015. Gran parte del territorio nacional continúa registrando abundante nubosidad, se mantiene el flujo del suroriente desde el continente suramericano hacia el centro del país, situación que ha favorecido algunas lluvias en amplios sectores de las regiones andina, pacífica, orinoquia y amazónica. El pronóstico para la capital y la sabana nos anticipa condiciones nubosas con pronóstico de lluvias dispersas en varios sectores especialmente del noroccidente y suroriente del área. La temperatura mínima del aire para el día de mañana se aproximará a los 11 grados centígrados. En el resto del país persistirán los cielos nublados en la mayor parte del área, continuarán registrándose algunas lluvias entre ligeras y moderadas acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas en amplios sectores de las regiones andina, pacífica, orinoquia y amazónica. En la región caribe por el contrario va a persistir el tiempo seco excepto en sectores del archipiélago de San Andrés y Providencia donde no se descartan lluvias ocasionales. En alerta roja se mantiene el litoral pacífico colombiano por marea alta, también en alerta roja permanece el río negro en el departamento del Tolima por crecientes súbitas y por incendios de la cobertura vegetal algunas áreas de bosques, cultivos y pastos localizadas en la región caribe. No olviden consultar la página del IDEAM donde podrán encontrar toda la actualidad acerca de los pronósticos y las alertas hidrometrológicas vigentes. También nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en la pantalla.